La culpa es mía Me defiende y baje la guardia Alguien me llamó, de pronto se apagó la luz En esa oscuridad me devoró la fe Juro no voy a esperar a caer otra vez el alma, me lo pide Hoy decidí ser mejor para mí, para vos El mundo me llama Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Vamos a esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritar, tengo una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Si la soledad te pone contra la pared Es hora de escapar, sin decir nada Cuesta caminar, cuando te duele el corazón El viento soplará, se llevará el dolor Hay tanto más por hacer, no hay tiempo que perder No cruzaré los brazos Hoy decidí ser mejor para mí, para vos Hoy decidí ser mejor para mí, para vos Porque hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Amo esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritar, voy a gritar, tengo una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Hoy puedo sentir que he empezado a vivir Con la inocencia que hay dentro de mí Amo esta libertad Puedo ver un camino que me invita a seguir Voy a gritar, tengo una ilusión Nada en el mundo me puede parar Seguiré hasta donde Dios me quiera llevar Hasta donde Dios me quiera llevar Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Sosa Un placer para mí saludarlos y compartir con todos ustedes esta nueva canción